¿Qué es la inflación promedio? Es de recordar que Argentina ha visto su tasa de inflación alcanzar el 211% a finales del año pasado. Esto de la pobreza de la UCA es mitad de enero, porque vos tomás enero al margen de la mitología de estos muchachos de la UCA que son bla 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 bla, no importa. Nosotros dijimos que va a estar en el entorno del 60 en enero, pero es mitad de enero, ya pasó un mes. En este mes por lo menos esto se incrementó un 10% más. El día a día cada vez se complica más y no podés ni siquiera ir a comprar para comer porque tenés que tener a tus papás privándose de comer carne, por ejemplo. O sea, me parece una locura de que una persona que laburó toda su vida no pueda comer un plato con carne, es totalmente ilógico que tengas que pagar lo que estás pagando de viático. Si vos me aumentás el sueldo coherentemente, bueno, obviamente, lo vale. Si viajaría en condiciones, lo vale. Pero la realidad es que no viajás en buenas condiciones y que no la mayoría de las personas, por más que hayan votado este gobierno, creo que no van a estar de acuerdo con todo lo que va a pasar a futuro, porque recién ahora comienza todo esto. Me acompaña ahora Juan Carlos Juárez, él es diputado provincial, mandato cumplido y además un especialista en temas previsionales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo vas? Bien, bien, digamos. ¿Los jubilados no están bien? No están bien para nada. Veíamos este informe previo. Pero cuando uno piensa que la canasta básica está en 596.000 pesos, es evidente que el 80% de los jubilados está por debajo de la línea de la pobreza. Y los que cobran la mínima están en la indigencia. Y el aumento que les daría en principio a partir de marzo del 27% no los va a llevar ni a 200.000. No, porque la jubilación mínima quedan 134.445 pesos, la jubilación máxima en 904.689. Igual la máxima, ¿cuánto no cobran? ¿Una porción así chiquitita la pobreza? Claro, exactamente. Eso tiene que ver, digamos, los distintos niveles de jubilación tienen que ver con la calidad del aporte. Lo que ocurre es que el piso es extremadamente bajo. Entonces no cubre. Y si vemos la pensión universal del adulto mayor, la creación del antigo gobierno de Macri, estamos en 107.556 pesos. Y las pensiones no contributivas que son para las personas con discapacidad, para madres de 7 hijos, 94.111 pesos. Ya en el primer trimestre... Un kilo de arroz, 4.000 pesos más 5.000 pesos, el kilo de arroz, de arroz partido. No estamos hablando de mayor calidad. Esto que muestra la profunda crisis y la desatención que tienen también los adultos mayores, que no es nuevo. Yo quiero dar un dato. Hay estudios que revelan que entre el 2018 y el 2023, el ajuste sufrido por los jubilados en el marco del PBI significaron 26.000 millones de dólares que dejaron de percibir los jubilados. ¿Se entiende? Con una masa jubilatoria que seguramente creció porque... Obviamente. Y nos podemos quedar en la anécdota de señalar todos los males. A mí me parece que hay cosas que se pueden hacer y que tiene que hacer este gobierno. Que es apuntar a que el 50% de los trabajadores en la Argentina que trabaja y no aporta, no le hacen los aportes. Sí. Que están dejando de aportar al sistema. Bueno, tiene que haber una ley, digamos, de regularización de esa situación. Así como todos los presupuestos tienen una ley de blanqueo de capitales, bueno, tiene que haber una ley de regularización para incorporar todos esos jubilados. Y por el otro lado... Bueno, pero eso, lamento decirte, no estaba ni en el DNU ni en la ley ómnibus. Exactamente. Porque justamente no hubo ninguna... En todo esto que afectaba justamente, o que algunos lo llamaron como la reforma laboral, no había ningún incentivo a blanquear a la gente. Y justamente de esa manera incorporarlos al mercado laboral formal y que realicen aportes. Y además que es necesario. Pero al mismo tiempo, ese 50% de trabajadores no registrados en la Argentina implica que hay más de un 40% de la economía no registrada. Más de 250 mil millones de dólares al año que no están registrados. Si solo pensáramos en la recaudación por IVA, estamos hablando de cerca de 60 mil millones de dólares por año que se deja de recaudar. Digo estos datos. Estos datos no los invento yo. Pueden ingresar al Banco Mundial, a la Cepal, pueden ingresar al INDEP. Los van a encontrar ahí estos datos que yo estoy dando. Es que es una suposición de lo que uno está hablando. Entonces, me parece que es necesaria una reforma laboral argentina. Sí, porque hoy no podemos estar bajo toda una multiplicidad de actividades bajo el régimen de una ley como la 2744. Creo que tiene que haber distintas normas. Ahora, eso tiene que ser para proteger a todos los sectores, no para seguir excluyendo del trabajo formal a millones de compatriotas. Ese es el tema que uno señala. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando vos te encapsulás, no escuchás, y además no convocás a los que saben. Ese es el otro problema. Les voy a dar una noticia. El ANSES, que maneja casi el 50% del presupuesto nacional, hoy está a Céfalo. Las resoluciones que salieron, este aumento del 27.18% está firmado por quien ya fue despedido, que es Osvaldo Giordano. Sí, justamente eso es lo que decía en el editorial. Exactamente. Entonces, esto muestra también, el Estado se gobierna, no se desprecia. El Estado se lo gobierna con eficacia y eficiencia. Vos no podés gobernar contra el Estado, sino no existe país en el mundo, ni Donald Trump, ni la primer ministra italiana gobiernan contra el Estado. Sino que tratan de hacer que el Estado, de acuerdo a su visión, digamos, puede ser más pequeño, más amplio, más acotado, pero fuerte, dinámico y eficiente. Juan Carlos, te hago una pregunta. Tengo entendido que la ley, vos hablabas de desatención para los adultos por parte del gobierno, pero tengo entendido que la ley 24.013, si no me equivoco, en uno de los artículos habla específicamente sobre la registración de los trabajadores de negro, con lo cual eso significa un ingreso de los aportes a la arca del Estado. Hasta donde yo sabía, esa ley fue derogada en el proyecto de ley ómnibus, que ya no se va a tratar más, pero está vigente en el DNU la derogación. ¿Esto es correcto? No, yo creo que no, no porque los aportes se tienen que seguir haciendo. Lo que sí, a ver, lo que sí se derogaba era el sistema laboral tal cual lo conocemos, pero solo en la parte de las contrataciones, en vez de ser las contrataciones temporales por seis meses, se pasaba ocho meses, que podían ser sin aportes, digamos, se entiende, es el periodo de prueba más extenso. Ibamos a ser el único país en el mundo que íbamos a tener ocho meses de trabajadores sin aportes, porque eso no existe ni en Latinoamérica ni en Europa, inclusive China achicó los tiempos de contrataciones temporales, pero no las leyes que tienen que ver, porque además en la Argentina no solo hay una ley penal tributaria, sino hay una ley penal para elevación a la seguridad social. Claro, pero los fines tributarios, o sea, los fines previsionales, digamos. Sí, se derogaba por los seis meses, de los seis a ocho meses, eso era lo que se derogaba. No en general. A ver, ¿está bien, está mal? Digo, yo creo que hoy los trabajos implican tareas temporales. El tema es ver en qué condiciones, que no sea repetitivo, que no se preste a un abuso de esa norma. Creo que hay que trabajar en ese sentido. Pero también quiero hacer, no solo el Estado, porque el 50% no es que apareció con el gobierno de mi ley, es la acumulación de muchos años. Quiero señalar, no solo el Estado, los gobiernos tienen la responsabilidad de controlar. Los sindicatos también tienen que velar, porque cuando un trabajador no está registrado, no tiene aportes a la seguridad social, no tiene obra social, no tiene aguinaldo, no tiene RT, ni tiene vacaciones pagas. ¿Se entiende? Es un conglomerado de cuestiones que hacen a los derechos de los trabajadores. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y está claro que por ahí nosotros necesitamos diferenciar uno de los problemas por ahí que tiene nuestra ley laboral y en lo que todos podemos coincidir es que no puede tener el mismo tratamiento un kiosco donde hay un solo empleado o, por ejemplo, emprendimientos de todo tipo o los servicios profesionales en los cuales por ahí también tienen uno o dos empleados no puede tener el mismo tratamiento que las grandes corporaciones. Ahora, el problema también es el método que utilizan para esto, porque, y yo creo que una cuestión así, y de hecho voy a volver a hacer referencia al documento que sacó Cristina, es algo, es un debate que nos debemos y que tenemos que ayornarnos en nuestro país. ¿El problema es la forma en que se hizo? El problema es la forma y los tiempos. ¿Es necesario reformular las leyes laborales en la Argentina? Sí es necesario. No es lo mismo un empleado cuentapropista que hace delivery, una bicicleta o una motocicleta, que alguien que trabaja en una empresa que tiene 10.000 empleados o 5.000 empleados o una multinacional. La presión fiscal también en ese sentido tiene que... No es lo mismo la presión fiscal para un kiosco de un barrio que para un gran hipermercado de capitales extranjeros. Es decir, ahí hay una simetría muy importante que sigue todavía pendiente en la Argentina. Entonces, tiene o los microemprendimientos o el emprendimiento que hay en la Argentina. Es decir, hay que saber darle a cada uno la cualidad fiscal que tiene y no poner a todos el mundo en una misma línea de largada porque no son iguales y no tienen las mismas posibilidades. Y con respecto, también entra acá el tema de las enfermedades, las tareas penosas o el envejecimiento prematuro. Pero también el avance en la tecnología, eso que esas cuestiones se modificaran. Voy a señalar algo que es muy evidente. No es lo mismo la explotación minera del siglo XXI que la explotación minera del siglo XIX. Es decir, se ha modificado... Bueno, hay otras herramientas. Claro, exactamente. Hay otras herramientas. Me parece que hay que analizar... Así como en los 90 quedó, digamos, desfasada lo que era la ley 96-88, que fue una primera ley en Latinoamérica de accidente de trabajo, y apareció la ART. Bueno, la ART se fueron a la otra punta. ¿Se acuerdan que tenían un límite para las indemnizaciones? Sí. Después la justicia se encargó de corregir esa situación. Bueno, creo que en las normas del trabajo también hay una multiplicada actividad. La actividad es que tiene que ver con todo lo que es tecnología, de todo tipo. No es lo mismo. Sí, es que ese es justamente el rol del Estado, ¿no? Que, a ver, cualquier empresa lo que va a buscar es el máximo lucro sin importarle ni la sociedad, ni... Porque no todas las empresas tienen conciencia ni responsabilidad social. Ahí está el rol del Estado, en este caso, desde el Poder Judicial, para ponerle un determinado límite a, en definitiva, una vocación de ganancia desmedida. Porque el problema no es que la ART no perdieron nunca. No. Pero si pudieran, no pagan una indemnización. A ver, pero es el Estado el que tiene que equilibrar esas asimetrías. Digamos, ¿quién tiene el poder dominante en una relación laboral? La patronal. Seguro que sí. Nunca va a ser el trabajador o los trabajadores. Entonces, ahí el Estado es donde tiene que equilibrar. No todo lo que sucede en la Argentina se puede aplicar a alguna norma que puede funcionar bien en otro país, inclusive en América Latina, porque tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura también. Es decir, pero tiene que ver con todo esto. Y hay algo que quiero señalar claramente. Hay cuestiones en las que no se puede esperar. Y los jubilados no pueden esperar. Sí. Los jubilados no pueden esperar. Así, como la salud, no se puede frente a una situación de atención sanitaria. No se puede esperar. Sí. Juan Carlos, uno de los grandes méritos que tuvo Kicillof, y por eso logró la reelección en octubre del año pasado, fue haber mantenido una imagen muy buena dentro de la población de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la imagen de Alberto cada vez se deterioraba más. Bueno, justamente, el peronismo perdió la elección, el peronismo perdió la elección y sin embargo él retuvo la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves en la gestión de estos meses de crisis? Porque claramente lo que ha hecho Milley hasta ahora es agravar la crisis que ya existía. Yo creo que lo que está tratando Kicillof, bueno, primero utilizar lo que ofrece una provincia con tanta potencialidad como la de Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, me parece que lo que está buscando es, digamos, circunscribir el daño que puede tener las no transferencias que dejó de hacer el gobierno nacional, no solo con la provincia de Buenos Aires, sino con... Sí, con todo el país prácticamente. Claro, exacto, y con todas las actividades, educación, salud. Y por otro lado, me parece que él tiene que hacer una fuerte apuesta a la producción y al desarrollo, digamos, de manera mucho más intensiva en la provincia de Buenos Aires. Mire, hay una posibilidad con el agro, con la riqueza y tícola, con la minería, con el petróleo. Y no me estoy refiriendo a la explotación del petróleo en la zona marítima, sino me estoy refiriendo a la zona territorial continental. Es decir, con el turismo, con el comercio, con los servicios y con la tecnología. Creo que le falta una vuelta ahí en ese sentido. Él logró conservar, me parece porque se apartó de muchas cuestiones que en el gobierno de Alberto Fernández generaban fricciones y él se dedicó exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. A gestionar, digamos. A gestionar. Hay una deuda difícil en la provincia de Buenos Aires, sí, que es el tema de seguridad. Que es el tema que más impacta hoy, tanto en el Gran Buenos Aires como en el interior de la provincia. Pero ha logrado mantenerse él en su... Y la otra cuestión es que tampoco se ha dejado tironear, digamos, ¿no? Sí. Con cuestiones internas o que tengan que ver con la convivencia en ese gran conglomerado que es el peronismo y el kinerismo en la provincia de Buenos Aires.